Nosotros en realidad hemos estado prescribiendo durante tres cortes. Hicimos el ingreso a la facultad que se llama Introducción a las Ciencias Agropecuarias. En este año en particular hemos apostado a la flexibilidad en las inscripciones y en el cursado, por lo cual hemos desarrollado un ingreso dividido en tres grandes grupos para que los alumnos pudieran ir tomando en distintos momentos. En este caso, ya en febrero sería la última corte o grupo que se va a dictar, pero debido a las numerosas consultas que existen de alumnos que no han todavía, o han terminado el secundario, están en proceso de terminarlo, pero todavía no tienen los certificados de alumno regular o el analítico, hay muchísimas consultas aún, por lo cual la facultad ha decidido abrir una última instancia de preinscripción durante los días 25, 26 y 27 de enero, para que se preinscriban para cursar durante febrero Introducción a las Ciencias Agropecuarias. Esa materia es la primer materia de todos los planes de estudio de nuestras carreras, o sea, la hacen los alumnos que estudian Ingeniería Agronómica, Ingeniería Zotecnista, la Licenciatura en Agroalimentos, o la Tecnicatura Universitaria en Jardinería y Floricultura. Así que es importante que estén atentos, en la página de la facultad dice Ingresantes 2021, recién ese día, el 25 de enero, se va a volver a abrir el formulario de inscripción, y ahí tienen que enviar cosas muy sencillas, como una foto, una foto carnet, también les pide un formulario de prescripción que deben completar, les pide una foto del DNI de ambos lados, y respecto al secundario, digamos al certificado de finalización de los estudios secundarios, ahí pueden, o presentar una foto del analítico si lo tuvieran, una foto del certificado de alumno regular, y si no, si no tienen nada de eso, no se preocupen, porque pueden presentar una declaración jurada que ustedes mismos firman, diciendo que son alumnos del último año de las escuelas secundarias. En ese caso, como es una prescripción, una descripción definitiva va a ocurrir cuando ustedes efectivamente lleven todos esos documentos a la facultad cuando esto sea posible.